que no paramos. A ver. ¿Pero sabés de quién vamos a hablar? ¿De quién? Vamos a hablar de Guadalupe. ¿Qué? Ah, no la conociste, pero yo sí. Ah. Agente inmobiliaria, casada, madre de una nena, tiene una amiga, Leti, que no trabaja, Leti, y una relación que, bueno, mucho más no quiero contar sobre eso, y de repente ella se le presenta que tiene que resolver un tema familiar, justamente relacionado con su trabajo como agente inmobiliario, y tiene que emprender un viaje por eso. Mira. Bueno, hasta ahí voy a contar yo. De lo demás, lo voy a hacer responsable a su autor y director, si se le escapa algo. Lautaro Vilo, Gabriel Fresta y Eddie Albert te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo están? Bienvenido, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta ahí llegué, porque no quiero contar. ¿Qué pasa con el bien? ¿Qué pasa con el bien? Claro, justamente. ¿Qué pasa con el bien? El bien es una obra que le está yendo muy bien en este momento, valga la redundancia. Estamos en el espacio de Vallejón, es un unipersonal que escribí yo y actúa Verónica Pellaccini. Yo también me ocupé de la dirección. Y bueno, así como contaban recién, se trata de una agente inmobiliaria que a la vez es una mamu del colegio. El chat de mamis. Llevando y trayendo gente, niñes de acá para allá, que hacen un poco de remiseras. Bueno, la obra surge un poco de nuestra... Con Verónica somos marido y mujer, aparte de laburar juntos. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando mi hija entró a la escuela fue que de pronto uno empezaba a frecuentar a una gente que no conocía, porque precisamente son los padres de la escuela, ¿no? Padres y madres del colegio que uno, bueno, entra en un grupo social nuevo y de pronto los ve más seguido que a sus propios amigos, digamos, ¿no? O a sus amigos anteriores. Y varios de ellos devienen amigos, relaciones cercanas y a veces devienen a moridos también. Bueno, te voy a contar algo. El otro día, después de ver el viernes, estaba esperando el colectivo en la quina de mi casa y se paró un auto que traía... Estaba el matrimonio adelante con los nenes atrás y una madre esperando al hijo que se ve que lo traían en el auto los otros dos. Unos besos, unos abrazos. Y yo decía, ellas dos eran Guadalupe y Leti. Y ese era Adrián, ¿no? Pará, Adrián o Sergio, me lo confundo. No. Hay el marido de ella se llama Sergio y el otro señor se llama Adrián. Ah, viste, viste, claro. No, yo decía, Adrián es el que está manejándose, ¿no? No, pero bueno, no quiero contar más nada. Eh, pero qué interesante lo del bien. Yo cuando Carolina Alfonso, bueno, nos manda toda la info de todas las obras, yo decía, el bien, ¿qué será? Yo, la verdad, te tengo que reconocer que fui porque la quería ver a Verónica. Porque yo. Ah, muy bien. Yo desde el juego del bebé, a Verónica, que honestamente, en su momento, no entendí nada, el juego del bebé, pero después la repensé, la releí, la volví a con. Hablamos de que ella estaba con Claudio Tolcachir junto a Norma Leandro y Jorge Marral, ¿eh? Una obra de Eduardo Olbi. Ah. Difícil, difícil. Y de ahí, perdón, Verónica no hizo de Constance en la última versión de Amadeus con, de la Serna. Exactamente, sí, 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 sí. Sí, sí, Vero hizo de Constance ahí, eh. Bueno. Le fue muy bien, bueno. Y ahora está en Parque Lezama, obvio, ¿no? ¿Eh? Y ahora está en Parque Lezama, sí. Bueno. Y está en el día. Bueno, ella actuó mucho en en televisión, en cine también, siempre estuvo. Pero siempre. Se ha mantenido laburando desde. Desde aquel momento del juego del bebé en adelante. Sí. Sí. Incluso antes hacía, hay, 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 hay gente de distintas épocas que la reconoce en la calle o, o ya sea Recreo Satellital, que era un programa que salía en vivo para toda Latinoamérica, o, o de, qué sé yo, de once, por ejemplo, ¿no? Ya, no. Unos niños que de, de doce, trece años que ven once que la paran por la calle. Claro, yo ya era grande cuando fue el bebé. Claro. Yo tenía más de treinta años, o sea que imagínate que Recreo Satellital, no, no me acuerdo mucho, pero, pero el juego del bebé, pero increíble. No, no, sí, no le vamos a contar el currículum de de más de veinte años Verónica, pero te quiero, justo me aparecieron como flashback, ¿viste? Esos, esos recuerdos. ¿Y sabés cómo nos enteramos que ustedes eran marido y mujer? El otro día hicimos una nota con Sonia Novello a propósito de una obra que está haciendo en el extranjero, porque la vi las dos el mismo día, y ella lo tiró así el dato, dijo que son marido y mujer, yo lo desconocía, me hago cargo. El dato, ¿sabes cuál era, no? Sí. Que la canción que. Ah, sí, perdón, por el tema de Eurasia, está en ambas obras. Stop. Ah, mirá, la misma canción está ahí. Sí. La misma canción. Qué temazo. ¿Viste? Y yo dije, a cuatro cuadras, imagínate que justo coincidas, viste que vas a ver la obra el mismo día, y parece que volvieron todos al pasado con Eurasia, qué bueno, me encantó. Mirá. Me encantó. Mirá vos. Qué genial. Qué loco. Así que bueno, y como dijiste, está gustando el bien, es que ese horario de los domingos a las cinco, te digo que para el teatro, es una, es genial, ¿eh? Sí, a mí me encanta, a mí me encanta el horario a la tarde, para lo teatral, uno va, viste, aparte del domingo, la verdad que te corta el, te corta el domingo y esa sensación de caída y desesperación del domingo a la tarde, ¿no? Total. Te vas al teatro a las cinco de la tarde, a las seis y media estás tomándote un cafecito y después ya cuando querés acordar estás en casa, tranquilo. Sí. Y encima, el espacio callejón ya de por sí, por si el café te lo querés tomar antes u otra cosa, ya esa cosa de, viste que es como ir a una casa, tenés ese bar. Perdón, cafecito o vinito. Bueno, sí, depende, qué sé yo, yo tomé un cafecito. No, pero un vinito ahí, el espacio está buenísimo. Está bien, pero ya arrancás desde otro lugar, ya arrancás desde otro lugar. Y, pero esta es la segunda temporada, ¿no, Lautaro, del bien? Esta es la segunda temporada, sí, nosotros estrenamos el año pasado en el Cultural Moral. Sí. Estrenamos en el mes de agosto, estuvimos hasta fin de, fin de, hasta fin de noviembre, ¿de acuerdo? Bajamos porque, bueno, ya, afortunadamente, Argentina seguía bien en el Mundial y ya entre los días de calor y que siempre había partido el fin de semana. Claro. No, no tenía sentido y ni yo iba a estar concentrado. Claro, lógico. Ahí bajamos, la verdad que nos fue muy bien en ese lugar, el Moral es un lugar hermoso y aparte nos apoyaron mucho para el estreno, pudimos ensayar ahí, es un lugar muy lindo. Y, bueno, y este año, como Vero empezó a trabajar ahí en Parque de la Sama, nos quedaba, tenemos un margen de horario muy reducido y, bueno, buscamos un teatro que estuviera más cerca, sobre todo para que ella pudiera llegar a su función del domingo. Y, bueno, justo había ido Javier Dolte a ver la obra allá en Morán, que, bueno, Javier fue el que dirigió la puesta de Amadeus, esta que comentábamos recién. A él le gustó mucho y, bueno, hablamos con él para, con la intención de hacerlo, y justo encontramos el horario, así que, la verdad que se acomodó todo. Y la pieza también, en ese escenario, que es un poco más grande, tiene más altura, la verdad que a mí, yo laburé varias veces en el Callejón y siempre me resultó un espacio muy noble teatralmente, ¿viste? La sala tiene una buena vibra. Total. Total. Y siempre calidad, porque es difícil que no haya calidad en el espacio Callejón. Ya es una garantía Callejón. Ya es una garantía, totalmente, totalmente. Y la verdad que está muy bien, está muy bien preservado el espacio, ¿viste? Está, está, es muy cómodo laburar ahí. Sí, totalmente. Bueno, y en principio, siempre preguntamos eso nosotros, porque va a ser nuestra marca. ¿Cuántas funciones quedan por el momento? Ya, por el momento vamos a estar seguro hasta fin de junio, tenemos que arreglar ahí con el teatro continuidad, yo creo que vamos a continuar, pero todavía no tengo la... Perfecto. La... Certeza. ...el seguro total. Bien. Como siempre les digo, ¿viste que la clásica pregunta del teatro es si hasta cuándo van a estar? Viste que no sé por qué la hacemos, pero bueno, o sea que la gente tiene dos funciones. Porque el objetivo nuestro es la difusión. Sí, también. Y queremos que la gente diga, che, ¿va a estar hasta este día? Hay que verla antes. Hay que verla antes, sí, pero sí. Claro. Sí, claro. En principio quedan dos funciones, para que la gente vaya, ya. Yo siempre insisto en eso porque siempre, o sea, si te gustó tenés la posibilidad de recomendarla antes. Claro. Tal cual. Tal cual. ¿No? Y siempre pasa que en las últimas funciones a veces es más complicado conseguir lugar, entonces la gente puede entrar ya a Alternativa Teatral y sacar sus entradas con tranquilidad y ya se asegura en un lugar. Perfecto. Y para los que no saben, le decimos que Espacio Callejón está en Humahuaca 3759, ¿cierto? Así es. Humahuaca entre Bulnes y Mario Bravo. Perfecto. Perfecto. Así que bueno, ahí los espera Guadalupe para contarles más que alguna que otra cosita, ¿no? Qué bueno. Sí, la verdad que, bueno, el trabajo de Vero está buenísimo. Yo, no porque sea mi mujer, pero... No, pero obvio. Obvio. La verdad que ella es una actriz impresionante y ha crecido un montón desde que estrenamos hasta ahora. El espectáculo es ideal para ir en grupos de amigas. Yo he escuchado unas risotadas cómplices espectaculares, así que desde ya los esperamos a todos los que quieran. Y hay que agradecer... A Carolina Alfonso. Por supuesto. Por favor. La jefa de prensa. Absolutamente. ¿Y llega tranquila a Parque Lezama, Verónica? O sea, ¿tiene tiempo relajado? ¿A cuántos minutos de comenzar la obra aparece en escena? Porque no me acuerdo. La vi hace tanto, Parque Lezama, que no me acuerdo. Tiene que ir a darla de nuevo. Cuando aparece la hija, mira, en la obra. Sí, tiene que ir a darla de nuevo. No, tiene tiempo, tiene tiempo. Llega media hora antes del comienzo de la función y tiene una hora hasta que entra. Ah, tranquila. Así que puede bajar tranquilamente. Tampoco baja tanto, digamos, pero... Es verdad. Es verdad. Puede hacer la transición tranquilamente. Por supuesto. No, se encajó todo maraviciosamente. O sea, la verdad que estamos re contentos de haber encontrado el hueco ahí en el callejón para meternos nosotros y que pueda ser las dos cosas. Porque aparte son dos... Lo curioso es que son dos obras totalmente diferentes y en las dos obras se interpreta a un agente inmobiliario. Ah, mirá. ¿Qué tal esa coincidencia? Es que me había olvidado que la de la hija, claro, te vuelvo a repetir, la vi cuando se estrenó en el Liceo esa obra. Así que de la hija no me acordaba. Me acordaba cómo lo tenía el padre, pero no me acordaba... Eduardo Blanco era joven, así que imagínate. Bueno, entonces... Es que es muy graciosa esa coincidencia. Esa data. Muy interesante. Pero aparte para allá la hicieron en Madrid, no para para que les ama. Es increíble. Entonces, hecha la invitación. El Bien, domingos, 17 horas, Espacio Callejón, Umaguaca, 3759, con el protagónico de Verónica Pilaccini, autoría y dirección del señor Lautaro Vilo, ¿Vilo o Vilo es? Vilo. Vilo. Vilo, perdón. Y con entradas, como dijiste, por alternativa teatral, con descuento para estudiantes y jubilados, como siempre. Lautaro. Así es. Un gustazo enorme tenerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por difundir el teatro. La verdad que siempre es bárbaro. Bueno, y gracias a ustedes por hacernos lo más fácil con esos productos que hacen. Claro. Porque para nosotros es mucho más placentero. Bueno, qué bueno. Gracias. Me alegro que les haya gustado. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.